Pocos años después de que YouTube saliera al mercado, empezó a recaudar y a recolectar infinidades de cantidades de personas YouTubers que han estado subiendo contenido y monetizándolo en esta plataforma o red social. Son millones y millones de dólares los que se han recaudado o los que se han pagado a los YouTubers creadores de contenido en esta plataforma. Pero hoy en día, YouTube tiene muchas restricciones y muchas reglas. ¿Pero qué? ¿Sabías que hay otras plataformas donde puedes subir tus videos y al mismo tiempo monetizarlos? ¡Ah! Pues sí, en este video quiero mostrarte las 6 plataformas aparte de YouTube en las que tú puedes ganar dinero simplemente subiendo tus videos al igual que en YouTube. Sí, la más conocida es Vimeo. Es una plataforma que también funciona como YouTube, te permite subir videos a Internet sin ninguna restricción. Además de eso, los métodos de ganar dinero son un tanto diferentes. La primera es por donaciones. Donaciones de tus seguidores, de las personas que les gusta tu contenido. La segunda es por membresías. Te puedes crear una membresía en la que las personas o tus seguidores deben pagar para ver tu contenido más importante, el más exitoso. Y además de eso, también puedes vender videos en la web o en esta plataforma específicamente donde te podrás generar ingresos constantemente por la venta de este contenido. Obviamente, solo se puede vender una vez el video, pero la membresía te podrá generar ingresos pasivos al igual que en YouTube. No es tan famosa como YouTube, pero ya tiene más de 200 millones de suscriptores, los cuales están ahí atentos esperando tu contenido para poder visualizarlo y consumir la propaganda o los comerciales que les desee subir la plataforma de Vimeo. Además, Vimeo tiene una escuela o un taller donde te permite aprender cómo subir tus videos de una manera que se vuelvan mucho más populares y así, pues, tú sabes, generes más dinero. La siguiente plataforma se llama Flickerd. Flickerd es una plataforma normalmente para subir fotografías y venderlas, pero desde el 2018 esta plataforma se renovó y ahora puedes subir videos cortos, los cuales se llaman fotos grandes. Esta plataforma te permite subir hasta 90 segundos al mes, lo cual podrías llamar V-rolls, y vender los derechos a empresas o personas que quieran utilizar tu contenido para diferentes fines. En esta plataforma, tú podrás hacer lo que quieras mientras cumplas los 90 segundos al mes. Podrás vender productos, hacer alusión a diferentes temas o temáticas que te gusten y que sean populares en el momento y esto se generará mucho dinero. Recuerda que estamos vendiendo los derechos de tus videos y eso podría hacerte viral y generar mucho más ingresos. Además, por la subasta de estos videos, podrías generar entre 20, 30 o 40 dólares por cada video que subas. Entonces, videos de 10, 15 hasta de 5 minutos podrían hacerte ganar mucho dinero. La siguiente plataforma se llama Bitler. Es una plataforma que también funciona como las anteriores, pero te permite generar ingresos simplemente insertando publicidad en tus videos. De esta manera podrás generar bastantes ingresos, ya que para poder ingresar las empresas a ver tu contenido, deberán pagar una membresía. Esto no pasa con las personas particulares que quieran ingresar a la plataforma, pero con estas membresías tú podrás generar bastantes ingresos. Ahora, si una persona quiere obtener ese video o obtener ese contenido, deberá pagar por esos derechos. Y además, sumándole la publicidad con la que ya estás ganando, esto te puede generar unos jugosos ingresos. Pero si te encantan los videojuegos, te recomiendo Twitch TV. Esta plataforma te permite subir videos de lo que ya sabes, los videojuegos y generar ingresos por medio de las visualizaciones. Además, también te permite recibir donaciones y no solo eso, sino que también los patrocinadores o los dueños de las marcas de los videos que tú estás promocionando pueden participar en este negocio y pagarte a ti simplemente por mostrar su marca en tus videos. Y entonces, si por si acaso uno de tus visualizadores compra el videojuego o compra el producto que se esté ofreciendo en ese video en el momento que está reproduciéndolo, tú vas a ganar el 5% de lo que cuesta todo el videojuego simplemente por esta compra. Entonces, podrías generar bastantes ingresos simplemente haciendo lo que te gusta, creando contenido y subiéndolo a la web. Y por último, te voy a recomendar Dailymotion. Ya he hablado de esta plataforma en otros videos, pero esta plataforma te permite ganar dinero subiendo videos a internet, pero esta plataforma es mucho mejor. Hay unas estrategias que están utilizando para poder generar ingresos, incluso hasta 300 dólares en internet, simplemente subiendo tus videos favoritos a la plataforma, a tu página web. Sube tus videos favoritos, obviamente sin copyright. De esa manera podrás generar ingresos en internet simplemente con contenidos de videos y nada más. Y entonces, espero que este video les haya gustado. La información les haya servido mucho. No olviden suscribirse a mi canal, darle un like a este video porque se lo merece. Ah, y además darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. No solo eso, si este video te encantó, dale click en este video porque te va a encantar muchísimo más. Nos vemos en el próximo video. Bye.